Hola a todos y bienvenidos un día más a Black Meat Wukong. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo conseguir esta lanza que estáis viendo aquí en pantalla, que se llama Lanza Chubai. Básicamente vamos a tener que derrotar a cuatro jefes. Bueno, en realidad son tres los que hay que derrotar, porque uno de ellos ya sale muerto. Y vamos a tener que conseguir cuatro objetos para luego volver a este punto. A la pagoda inferior y hablar con el tipo que está ahí en la segunda celda, ¿vale? Ya que en la primera celda estábamos nosotros, ¿vale? Entonces, hay que matar varios jefes. Teniendo en cuenta que seguramente si estáis viendo esto ya hayáis avanzado bastante. Lo primero que ustedes deberían tener que hacer, gente, es veniros hasta aquí. Hasta la pagoda superior, ¿vale? En el canal ya os mostré cómo se podían abrir las celdas de la pagoda. Ese vídeo lo vais a tener en el comentario fijado. Pero bueno, resumiendolo mucho, simplemente tenéis que llegar hasta la pagoda superior. Y aquí abajo, gente, vais a tener un jefe el cual tenéis que derrotar. Una vez que derrotéis a ese jefe vais a poder abrir todas las celdas. Y además vais a obtener uno de los objetos que necesitáis para conseguir la lanza, ¿vale? Lo siguiente es matar a otro jefe, el cual también está bastante cerca. De hecho, simplemente es seguir subiendo. Y tendréis que llegar hasta aquí. Rueda Mani, hasta este altar. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que este jefe, el de Rueda Mani, sí o sí vais a pasar por él. Porque si no, no podéis salir de la pagoda, ¿vale? Con lo cual, tened esto muy en cuenta. Y simplemente tendréis que venir por aquí. Y aquí delante os saldría el jefe. Me hubiese gustado mostraros tanto este jefe como el anterior. Pero la verdad es que borré sin querer el momento en que los derroté. Y ya no tengo esa grabación, ¿vale? Ahora, una vez habiendo derrotado a estos dos, tendremos dos objetos. Y podremos avanzar en la historia hasta que lleguéis al siguiente altar. Una vez que lleguéis al siguiente altar, ya vais a poder conseguir los dos últimos objetos que necesitáis. Para poder obtener la lanza. ¿Vale? Y básicamente tenéis que llegar hasta aquí, hasta el camino de la longevidad. ¿Vale? Básicamente, si os venís al bosque de la felicidad. De hecho voy a ir hasta ahí. Y seguís este camino. Que os voy a mostrar. Vais a llegar muy rápido hasta ese altar. ¿Vale? Estamos en el bosque de la felicidad. Y ahora simplemente, gente, seguid este recorrido. ¿Vale? 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 ¡Gracias! Vale, como veis, Hunter, no es un camino muy largo simplemente vais a tener que llegar hasta aquí ¿Vale? Ya una vez aquí, vamos a poder nosotros conseguir los dos últimos objetos que nos faltan para poder obtener lo que viene siendo la lanza Como veis, estamos en el camino de la longevidad Desde esta ubicación, gente, vais a tener que seguir este recorrido ¿Vale? No tiene pérdida, es una ubicación muy cercana y la verdad es que no hace falta ni siquiera pelear con nadie ¿Vale? Con lo cual, si tenéis esta habilidad, aprovecharla para quitaros de encima al otro enemigo que me iba a atacar a mí ahí os acercáis aquí, interactuáis con esto y obtenéis el objeto Es el más fácil de obtener de los tres porque aquí no tenéis que pelear con absolutamente nadie ¿Vale? El espíritu, capitán, ilusión del vacío Faltarían los otros tres que como podéis ver los dos que ya os mencioné anteriormente ya los tenía ¿Vale? Ahora, para el siguiente vamos a tener que volver a este altar donde estábamos e ir por el siguiente recorrido Desde este mismo altar, gente simplemente vamos a venir por aquí y tendréis que llegar básicamente hasta donde se encuentra el jefe ¿Vale? En este caso, si hay un jefe que derrotar es muy fácil de derrotar os aconsejo quedaros cerca de él Sí, ya sé que pega pisotones y tal pero son muy fáciles de esquivar sinceramente ¿Vale? Además, si lleváis la transformación que llevaba yo que es la del herrero que os deberíais de conseguirla por cierto y vais a tener guía en el comentario fijado pues os va a ir bastante bien ¿Vale? porque vais a hacer muchísimo daño con ella también y como veis tenéis que llegar hasta esa zona de ahí donde está todo rojo y ahí es donde aparecerá el último jefe que hay que derrotar para obtener la lanza una vez que lo derrotéis gente ya simplemente tendríamos que volver a la pagoda ¿Vale? porque ya tendríamos los cuatro objetos necesarios para poder fabricar lo que viene siendo la lanza ¿Vale? entonces aquí vais a ver que me dan el cuarto objeto ¿Vale? aunque los dos primeros no lo visteis y ahí tengo ya los cuatro ¿Vale? y ahora pues es tan sencillo como venir hasta aquí y hablar con el tipo que tenemos aquí adentro ¿Vale? ya habremos derrotado los cuatro capitanes que él nos mencionaba la primera vez que hablamos con él y ya él nos dará la lanza bueno más que la lanza nos da el objeto para poder fabricarla vale ahí nos da el objeto ahora simplemente vamos a tener que ir hasta lactar y podremos nosotros fabricar la lanza en el momento que tengamos los materiales necesarios así que gente espero que el video sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video chao chao